Edgar Sacari Cumbia de mi tierra pa' bailar Cumbia sonidera pa' gozar La baila mi morena sin parar Bailando el jalaíto, ay va que va Y la baila Pamela con sabor También baila Aracelia, ay que bombón Al centro de la pista Marilú Los chavos ya le gritan, nadie como tú Marilú, nadie como tú Bailando la cumbia, nadie como tú Marilú, nadie como tú Moviendo tu cadera, nadie como tú Marilú, nadie como tú Bailando la cumbia, nadie como tú Marilu, nadie como tú Moviendo tu cadera, nadie como tú Los reyes de la cumbia sonidera Cumbia de mi tierra pa' bailar Cumbia sonidera pa' gozar La baila mi morena sin parar Bailando el jalaíto, ay va que va Y la baila Pamela con sabor También bailar a Celia, ay que bombón Al centro de la pista, Marilu Los chavos ya le gritan, nadie como tú Marilu, nadie como tú Bailando la cumbia, nadie como tú Marilu, nadie como tú Moviendo tu cadera, nadie como tú Marilu, nadie como tú Bailando la cumbia, nadie como tú Marilu, nadie como tú Moviendo tu cadera, nadie como tú Música